En otros temas, la Secretaría de Economía dio a conocer que concluyó la primera negociación para un trato de libre comercio entre México y Jordania, este país del Medio Oriente. La dependencia señaló que en la reunión que se llevó a cabo en Amán, en la capital de Jordania, se acordaron puntos como el acceso al mercado, reglas de origen y facilitación comercial para bienes, también la cuestión de los servicios, la inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como asuntos legales e institucionales. Jordania es un país relativamente pequeño con el que no hay, digamos, grandes oportunidades de comercio, pero sin duda, pues tampoco afecta de manera dramática el hecho de lo que podamos exportar hacia ese reino, porque hay que recordar que ahí justamente el líder es el rey, el rey de Jordania, y una de las figuras más famosas es su esposa, la reina Raña, muy guapa, pero que además impulsa muchos temas de la educación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.